En Pakistán, al menos 25 personas murieron durante un asalto armado a la Universidad de Bakashan, ubicada en la localidad de Shardash, al noroeste del país. La policía local informó que los asaltantes entraron al recinto universitario y comenzaron a dispararle a los estudiantes y a los profesores. El cuerpo de seguridad precisó que los cuatro atacantes fueron abatidos cuando se enfrentaron a la policía. El grupo de talibanes Taqiri Iqtabalik, Pakistán, habría reivindicado el atentado aunque algunos de sus líderes condenaron el hecho.